Rafa es el primer brazo biónico, como bien decíamos de esto, que tiene movilidad articular en el codo. Efectivamente, es el primer brazo que se coloca en Andalucía con un codo electrónico. Los demás codos que se han colocado siempre han sido asistidos por el paciente, pero este es el primero. Uy, estos son fallos, estos son los nervios, no te creas tú porque es que Alberto mueve el codo súper bien, son los nervios, las cámaras y todas las cosas que nos hemos puesto nerviosos.